Radio Universidad de Antofagasta presenta Fuera del Tiesto Una conversación sobre emprendimiento e innovación social Con la periodista Javiera Lebeque Viernes 14 de julio, mitad del mes Y damos inicio a una nueva edición de Fuera del Tiesto Por la 99.9 Radio Universidad de Antofagasta Siempre con la compañía de emprendedoresteve.cl Y su gran apoyo audiovisual Hay varios capítulos ya que están disponibles en las redes sociales Para que los puedan mirar Y quiero presentar a mis invitados de hoy El primero de ellos, a mi izquierda, Waldo Soto Él es director de desarrollo de la Fundación 2811 Bienvenido, Waldo Empresa social 2811 Empresa social, ya Y a mí, en frente a mí está Elías Jara Reconocido emprendedor antofagastino Fundador de En los ojos de mi madre Gracias Gracias Waldo y Elías están acá para conversar sobre un tema Súper entretenido y súper distinto Vivimos la semana pasada el lanzamiento del libro Más que nada, en realidad, la guía para emprendedores sociales Llamado Haz de Cargo Una publicación en la que ambos fueron parte de distintas formas Y vamos a estar comentando también de este proceso Para ver de qué se trata esta guía de emprendedores Este cargo es un texto elaborado por 2811 En una alianza, alianza está bien Con Crea Antofagasta y la Fundación Minera Escondida Waldo, hablemos sobre esta guía para emprendedores sociales Hagamos los cargos de esto que salió aquí en Antofagasta Claro Antofagasta lo explicamos el otro día en el lanzamiento que tuvimos en Fundación Minera Escondida El jueves pasado Antofagasta es, yo lo creo, yo creo que muchos también lo piensan así Un caldo cultivo Así como esa imagen biológica, ¿cierto? De un caldo cultivo que da el pie para que nuevas especies, nuevas bacterias surjan Yo creo que Antofagasta es un caldo cultivo de la innovación social Y lo que aparece acá en este libro, a este cargo Yo creo que es una bacteria más Co-construida con 25 emprendedores Co-construida también con Fundación Minera Escondida y Crea Antofagasta Y con nosotros, una empresa social 28 de noviembre Que por encargo de Fundación Minera Escondida y Crea Colaboramos con esta creación Hemos trabajado como lo personal, con otros amigos también Antes de un espacio que teníamos en la Universidad Católica Ya 4 o 5 años en Antofagasta Y hemos sido testigos como este caldo cultivo ha ido sacando nuevas creaciones Y yo creo que este es una especie más que surge de todo esto ¿Cuándo, cómo se da esta relación? ¿Cómo deciden 28 de noviembre, Crea Antofagasta y Fundación Minera Escondida Decir, ya, plasmemos todo esto que está pasando En una guía para emprendedores sociales Esto nace por la inquietud de los emprendedores sociales En una reunión, que se yo, el año pasado Los emprendedores sociales del programa Antofagasta Emprende Dicen, ok, nosotros hemos sido beneficiados Estamos avanzando, algunos sí, otros no Pero hemos aprendido harto y queremos transmitir ese aprendizaje Queremos transmitir el aprendizaje de que cuando uno va a un fondo público Uno tiene que tener espalda o tiene que saber algo antes Y que hay una burocracia Por ejemplo, ese puede ser un aprendizaje Quiero transmitir el aprendizaje de que la venta es crítica o si no, no sostenemos el emprendimiento social Queremos transmitir también, otros se cayeron en el lado laboral Que cuando uno contrata a alguien o cuando uno trabaja con personas Hay ciertas cuestiones mínimas que deben cumplir Entonces, muchos aprendizajes tenían estos emprendedores Y tienen todavía Y la inquietud nace de ellos Ellos querían transmitirlo de alguna forma Y es por eso que nos embarcamos en este proceso De creación Entre todos estos emprendedores de este libro Se entrevistó Tú también Javiera participaste Yo participé del libro 25 emprendedores sociales de la región Y son historias de ellos Son historias de ellos que quizás nosotros le pusimos un dibujo Lo graficamos de otra forma Recopilamos también nueve metodologías en el mundo De lo mejorcito que se está haciendo Entonces, nace de la experiencia de ellos Y nace también mezclándolo con otras metodologías De ahí viene un poco Claro Recordemos un poco que Antofa Emprende Es un concurso de emprendimiento social Que está en Antofagasta Desde el 2013 Y que nuestro amigo acá, Elías Que ha estado muy silencioso hoy día Es uno de los ganadores Y por eso mismo Él fue parte de este proyecto Elías Cuéntame Dígame Tu interés Tu motivación Por ser parte de este cargo Porque tú podrías haber dicho No sé en qué En verdad estoy muy ocupado Porque las entrevistas fueron en verano Estoy de vacaciones Así que no quieres participar de esto Primero que nada Gracias por la invitación El hecho de cuando yo postulé Tenía muy pocas competencias En este ecosistema De la innovación social Y el hecho de poder empezar a aprender Empezar a conocer conceptos De qué trataba De un mundo Es un mundo gigante Esto de la innovación social Pero me di cuenta Que no tenía muchas competencias Y al adquirirla Me empecé a dar cuenta Que la otra gente Tampoco la tenía Y eso me hizo Transferir también En el multiplicar Lo que iba conociendo A través de otros jóvenes Que también Me veían con quizás Como referente En ese aspecto Poder enseñarles Y poder plasmar esto La necesidad De todos los emprendedores De tener una guía Ya más didáctica Algo más Más sutil En el hecho De no tener que buscar En internet Y rellenarse Con información Que no junta ni pega Sino que algo Que va en una misma línea Con los mismos Con los mismos conceptos Que fácil de leer De digerir De avance rápido Comprende Es súper importante Para mí Porque Como bien lo decía Para el día Del lanzamiento Yo como emprendedor Muchas veces Que he quedado pegado En situaciones Que salen en el libro Y que si en algún momento Quizás en el futuro Otro emprendedor No debería tener Esos problemas Porque va a tener La posibilidad De tener una guía Sin tener que estar Perdiendo mucho tiempo En internet Buscando lo que sale En el libro Y que Con un índice Que cualquiera Lo podría leer Waldo Me gustaría Saber Cómo A este cargo Se hace cargo De representar A todos estos Innovadores sociales Y motivar A ese que está Con un pie afuera Y un pie adentro Que eso necesita Un empujoncito Para emprender Sí Lo primero Es Para quién es el libro Quizás Y ahí avanzamos Cómo nos hacemos cargo De ese innovador social Que quizás Una persona Que ya está Quizás Con la idea Ya más elaborada O tiene una inquietud Particular El libro Y algo que nosotros Nos hemos sorprendido Quizás Es para Cualquier persona Que tiene una iniciativa De cambio Es así de amplio No me he topado Con niños De 10 años Que han dicho Que cierta metodología O cierto dibujo Le gustó ¿Ya? O ciertas preguntas Le parecieron atractivas El libro Parte Con una cuestión Muy personal Parte Con ejercicios Para anular Anular los juicios Ejercicios Para enfrentar Los medios Ejercicios Para enfrentar Todo el tema Personal De desafío Entonces el libro En sí Para que no se entienda Que es solo Para emprendedores Que de repente Una palabra Que también pone Harta carga Es un libro Para toda persona Que quiera realizar Una iniciativa de cambio Y esa iniciativa de cambio Puede ser en la casa Puede ser En el barrio Puede ser En la villa La población Puede ser En la ciudad Son iniciativas de cambio Y para el que quiera Un poco Avanzar Quizá un poco más Después el que quiera Crear su innovación social Que fue tu pregunta Después Nosotros damos Metodología En el libro Y recopilamos También historias De estos 25 emprendedores Para que puedan Ordenar Esa iniciativa de cambio En una innovación social ¿Bien? Que así es como se llama Entonces ¿Y cómo lo hacemos cargo? Modelándolo Y acá En el libro Hay espacios Modular Ordenando la idea Ordenando también Los tiempos personales Y así Y para el que quiera Avanzar mucho más Tenemos incluso Ya cómo financiar la idea Cómo ordenar las cuentas Cómo armar el modelo de ingreso ¿Te fijas? Yo creo que El libro es para todo El libro Yo creo que todavía Estamos expectantes Al público Que podemos llegar Con el libro Pero para las personas Que quieran Crear una iniciativa De cambio social Y además de innovación social El libro también se hace cargo Presentándole un modelo De creación De valor Así como se llama Y el libro también Se hace cargo De entregar Este tipo de herramientas Tan útiles Para alguien Que quiere emprender De forma gratuita ¿O no, Waldo? ¿Por qué se decide Hacer este libro De forma gratuita? Disculpa Un tema como filosófico También Primero Nada gratis Como O sea Alguien paga El Estado Una fundación Como nada gratis Entonces aquí Este ha sido un regalo Gratuito Para el público Que hace fundación Mira, escondía El cronto Entonces ellos Pagan la creación La co-creación Todo el proceso Que hubo De armar el libro La impresión Y todo Pero se hace gratuito Al público En general Yo creo Por un tema Filosófico también De que hoy día El conocimiento Es público Muchas de las metodologías Que están en el libro Cualquiera las puede buscar En Google Muchas Mucho más enredadas Por supuesto En otro idioma Y nosotros Con muchas de ellas Hicimos una pega Sintetizarla Y masificarla En el lenguaje Entonces Un tema Yo creo De creencia ¿Cierto? Un tema filosófico Es decir Si queremos cambiar Esta cuestión Uno El conocimiento Es público Entonces no podemos Como apropiarlo Pero después Si queremos Cambiar la cuestión Si queremos cambiar Los problemas Que tenemos hoy día Si queremos Hacernos cargo De los desafíos Espirituales Sociales Culturales Ecológicos Que tenemos hoy día En Chile En Latinoamérica En la región En Antofagasta Esta cuestión Tenemos que Llevarla A todo público Si cobramos Ya es prohibitivo Y es un mensaje Erróneo De decir El cambio Lo generan unos pocos Los que pueden pagar Un libro Hoy día es tan urgente El cambio climático Los desafíos sociales Que tenemos ya Pero en la puerta De la casa Adentro de la casa Los desafíos espirituales Que tenemos En nosotros mismos Es tan urgente Que nadie Se puede restar Todos tenemos que ser parte Y comunicar 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 también es urgente A veces No toda la comunidad Antofagastina Sabe todo lo que se está Haciendo en Antofagasta Bueno Elías Ya es famoso Yo siempre lo digo Pero falta todavía Difundir Todo lo que se está Trabajando En materias sociales En nuestra ciudad Elías Waldo Nos vamos a la primera Pausa musical Yo los dejo Con la programación De Cristian Soto Acá en el Fuera del Tiesto Bien De vuelta De la primera Pausa musical Recuerden que estamos En vivo Por Radio Universidad De Antofagasta En Fuera del Tiesto Este 14 de julio Cuando ya son Las 12.32 del día Con siempre El apoyo De EmprendedoresTV.cl Waldo y Elías Están acá Conversando Sobre el lanzamiento Que vivimos La semana pasada De la guía Para emprendedores sociales Hablamos de El texto Hazte cargo Y bajo este mismo Contexto Perdón Me gustaría Conversar un poco Sobre Los relatos Los relatos Que se plasman En este libro Las grandes experiencias De los emprendedores Antofagastinos Parte de Antofa Emprende Qué problemáticas Se resuelven Cómo a veces Cosas que están ahí Y que nosotros Buscamos resolver Y que nos entusiasma Resolver Logran ser exitosas Para hacer También sostenibles Sí Aquí hay Yo creo Más de 25 historias Yo creo Son más de 25 historias Están con la CIT De todos los emprendedores Primero Me gustaría agregar Esta historia Todo esto Es para La población Los habitantes De Antofagasta Y la región Entonces Acérquense O sea Vayan a la Fundación Menescondidas Vayan al Creo Antofagasta Y digan Escuche un libro Me gustaría Tenerlo Me gustaría Saber un poco Más de esto Es una creación Para todas las personas Claro Las puertas Siempre están adentro A mí me ha tocado Muchas veces Cómo la gente Llega Y se hace O sea Acérquense Y acá Estas historias Están ahí Están ahí disponibles En particular Está la historia De Lía Jara Un amigo Y la historia De Lía Yo creo también Es algo bien intuitivo Nos nace Con todas estas palabras Quizás complicadas Que hemos dicho Hoy día Como innovación social Emprendimiento Que de repente Que generan algo De barrera O suenan raras ¿Cachai? Sí Esa cuestión es Más intuitiva Es una cuestión emocional Creo yo también Y que le puede pasar A cualquiera Y yo creo que nos pasa A todos Todos los días Además No sé O sea Me gustaría como Partiendo por la historia De Lía Que es una de las que está Acá en el libro Y todo El Lía sabe Dónde está Perfectamente Estamos acá Ojeando el libro Y el Lía sabe Y acá la tengo El Lía dice en el libro Dice Para mí hay dos emprendimientos Está el emprendimiento Que viene de la institución De aprender a emprender De instituciones Que incentivan A personas Que emprendan Y hay otro emprendimiento Que es el social De base Que nace De las necesidades Del que la está gestando Así es ¿Por qué esa frase? Es porque Es porque También Cuando Me abro A este ecosistema Muchas veces Tenía que levantar La mano A preguntar Oye ¿De qué se trata eso? ¿Qué palabra es tan compleja? Y me di cuenta Y me di cuenta Hasta hoy en día Que mucha gente Siente una barrera Como decía Waldo recién Del hecho Ah esto es Solamente para instituciones O solamente para gente De universidad Entonces Que a todas Fuera las personas Que quizás Nunca tuvieron la posibilidad De ir a la universidad Pero como bien decíamos Que es otro camino este ¿Ya? Y eso también Poder bajarlo Bajarlo a piso El hecho de que La innovación social El ejemplo que siempre pongo Si yo me subo A la 104 Y digo Yo soy un innovador social Quizás la gente pregunte Ah va a pedir plata Quizás va a hacer un show ¿Por qué? Porque quizás La gente no sabe Pero También sé Que hace años atrás Cuando yo era pequeño En la población La Victoria Allá en Santiago Hacían innovación social Porque había un canal Que daba películas La gente tenía que poner La olla afuera En el techo Y podía agarrar la señal Que daban en la sede O cuando mi mamá Hacía en grudo Porque no teníamos cola fría Pero hacía un tarro Para todos mis compañeros Ya estaba pensando En otras personas No hemos inventado la rueda Pero si Ya está Está muy sofisticado esto Pero con estos libros Con estos manuales También se puede bajar Y que la gente Sienta Que esto es para todos Porque bien dice Waldo de Intuitivo Es algo de cada persona Poder poner su grano De arena Para cambiar nuestra región Pero también necesitamos Desde la institución Desde las casas de estudio Pero también necesitamos Al poblador Que tiene una inquietud Y quiere expresarla Y para esto Son estos manuales Para ordenar su idea Y poder lograrlo Y poder vivir de ello Y eso se ve también Con el compañerismo Disculpa que te interrumpa Elías A mí que me tocó Que me voy Sin barrera yo Cuando hablo Me tocó vivir O saber de tu experiencia Porque en realidad Yo también participé En este libro Haciendo las entrevistas Y algo que rescato mucho Es que Tú Emprendiste socialmente También dentro de Para ayudar a tus compañeros A decir Ya ¿Qué es Cowork? Y simplificarles la palabra O sea También leíste la mano A otros emprendedores A nuevos emprendedores Tal como quizás Te hubiera gustado Que te lo dieran a ti Así es Porque Llegó un momento En que Y lo reconozco No tenía mucha expertise En como postular a un fondo Ni de qué trataba Pero Con la gracia de Dios Pude aprender Y se me hizo fácil Ya Se me hizo fácil Pero me di cuenta Que otros chicos Me veían a mí Y decían Pucha Si el Elías Lo logró Yo también puedo Y solicitaban ayuda A muchos jóvenes Y ¿Para qué estamos ahí? Para la transferencia Si eso es lo importante Es importante colaborar De verdad De ponerte en esta situación Y que todos Estiremos para arriba Yo creo Todos esos gestos Que va a hacer Que va Que ha hecho Lía Yo creo que Que uno los ve Hay días que yo los veo Con más frecuencia Y hay días que yo los veo Con menos frecuencia Yo creo que son naturales Bien El gesto El gesto Quizás De tu viejida Al armar el engrugo ¿Cierto? Para los amigos Es una cuestión intuitiva O sea Tenemos un desafío Resolvámoslo Tenemos Teníamos Hace un tiempo Teníamos animales Con carne grúa Que nos estaba haciendo mal Fuego Esos gestos Ármate el fuego Crear fuego Esa cuestión es intuitiva Es una cuestión Que está en nosotros Que yo creo que la hemos perdido La hemos perdido ¿Por qué? Porque nos compramos la historia De que existen Pegas Por las cuales Yo trabajo ocho horas nomás Y después me voy para la casa Y me separo Esa es una cuestión Mucho más natural Que yo creo que hemos perdido Un poco Y eso es lo que hablábamos recién Fuera de micrófonos Que fuera de esta estructura Que hay Que se necesita Para postular A X fondo A X fondo Yo creo que La esencia está Voy a leer una frase De Christopher Siares Es El saber que podía Hacer realidad Mi idea Y que era posible Generar un impacto social Con un emprendimiento Me volvió loco Eso dice Christopher Y lo plasman en el libro Perfectamente De ahorrable De ahorrable Sí O sea Pero eso es Y cuando Esto lo creo personalmente Cuando uno descubre Que esa Descubre de nuevo Esa intuición De cambio Como se me ocurrió una idea Y la puede hacer Y filo La gente le puso Emprendimiento social O el mundo técnico Le puso emprendimiento social De lo mismo como le pongan Pero la puede hacer Ese gustito No se va nunca más Y uno quiere más peso Y hablábamos también Que Bueno Son casos Pero que no sea Solo emprendimiento social Porque puede ser Emprendimiento de cualquier tipo Y eso es lo importante Que la gente emprenda Sí O sea Pero de nuevo Emprender Es una palabra Como en un lenguaje Como raro Y que Es bien caricaturizada ¿Ya? Como Emprender Es como el que se quiere forrar No sé Es más que el emprendimiento Es como Es volver a ser humanos ¿Cachai? Yo creo que hemos desaprendido Una cuestión Muy intuitiva Que es Solucionar los problemas Que tenemos alrededor ¿Cachai? Los desafíos que vamos enfrentando cada día ¿Por qué? Porque se nos contó la historia Y la hemos comprado un poco De que Otras personas están resolviendo Nuestros problemas Cuando no es así Yo creo que es un movimiento Más natural Que resolver los problemas Que ya tenemos ¿Cachai? Waldo Y si nos vamos ahí Al libro En sí ¿Cómo fue este proceso De las 25 historias? ¿Cómo fue llevar a cabo 25 entrevistas Hechas en dos meses? Hacer un libro Generar un libro No sé Toda la gráfica Que implica Y el cariño Que está puesto acá también Sí Esto Yo creo que en total Fue un proceso De cinco meses Que igual es tiempo récord Para lo que Lo que obtuvimos Al final Partimos haciendo entrevistas Ahí tú nos colaboraste Y estuviste a cargo De generar la entrevista De agendarla Que ya es difícil Encontrar a estos Emprendedores sociales Con este movimiento Tan intuitivo Como Encerrarlo Y encerrarlo Una hora Para que se focalizaran Yo creo que Eso ya Tomó harto tiempo Sacar buenas citas De eso también ¿Cachai? Citas publicables En un libro Porque muchas veces Habían entrevistas Bien desahogadas Donde no podíamos decir Todo que sea en un libro Pero ahí está Ese material Después Artapega Que ahí lo hizo La directora editorial Del libro Camila Fernández De sintetizar Contenido De otras metodologías Ella estudió Nueve tendencias Nueve metodologías La sintetizó Y la llevó también A este libro Y después Todo un esfuerzo gráfico Que nos fue menor Y ahí nosotros Nos pusimos Bien bien exquisitos De llegar A una gráfica Bien Bien entendible Por un público Más amplio Que estos compadres Que hablan el lenguaje Y emprendimiento social Y después Trabajamos Con dos editores Para que esto El lenguaje También fuese entendible Por un público Más amplio O sea Es harta Artapega Desde lo gráfico El tema contenido La entrevista Tú lo viviste Después El tema De edición De la palabra Justa Precisa Es harta Es hartapega Yo creo que tenemos Una buena creación De este caldo cultivo Como decía Obviamente No nos vamos a quedar acá Ya se vienen Futuras ideas Que ya se nos están ocurriendo Para seguir Fomentando acá El ecosistema Súper Bien Vamos a ir a la segunda Pausa musical En este Fuera del Tiesto Y yo los dejo Con la programación Otra vez De Cristian Soto Muchas gracias Cristian De vuelta En Fuera del Tiesto Ya para Para despedirnos En honor al tiempo Elías Tiene que ver contigo La forma especial De cerrar este programa Porque quiero Dejar el micrófono abierto Para que tú Invites A quien nos pueda Estar escuchando Y aún no se motive 100% a entender De cualquier forma A que lo haga A que se haga cargo Ok Muchas gracias El primero Este año se viene FIS Y está abierta La plataforma De Innova Corfo En el comité De acá De la región Quiero invitar A todas las personas De forma intuitiva A un cambio Real en la región Pero desde el corazón Ya Muchas veces Lo encapuchamos Pero esta vez Encapuchemos Los de ideas Porque hay que hacerse cargo No podemos andar Todos reclamando Y no hacernos Cárdenas De las problemáticas Hay mucho talento En la región Y espero Que no sea Un talento Que se pierda Por situaciones Anexas A no tener La posibilidad De emprender A la mamá A la señora Que quiera emprender También Que busque este libro Porque también Le va a servir Quizás no va a ser social Pero va a tener Un carro Un carro de su paipilla Un carro de cualquier cosa Póngale una propuesta De valor a su carrito Y salga a emprender Porque el emprendimiento No solamente Es para ABC1 Sino que también Para el pueblo Para la universidad Para la gente de Luca Para todo Es importante Que todos colaboremos Y de una vez por todas No estemos más divididos Porque de esta forma El país va a crecer A través de la innovación social Bien Elías Muchas gracias por ese mensaje Waldo Su último mensaje Y que quiero que sea ¿Cuándo va a estar disponible Este libro En forma virtual? Ya Antes ¿Cómo parte el libro? Y es como Clarificar Lo que es Dice Este libro Es una contribución Para todas las personas Que están intentando Generar cambio en su entorno Como dice Elías En su comunidad En el país Es un regalo A cientos de las personas Que están hoy día Tratando de hacer Una mejor forma De habitar el planeta Este libro Va a estar disponible Ya desde la próxima semana Ya se han distribuido Varias copias La copia física De la próxima semana Ya la vamos a traer Y también vamos a ir Soltando los capítulos Poco a poco En formato online Ya Los pueden encontrar Después en la página Crea Antofagasta O en la página De Fundación Mineral Escondido Bien Muchas gracias Waldo Y muchas gracias Elías También por haber venido A este nuevo capítulo De Fuera del Tiesto Que tengan un buen retorno A sus casas Gracias a ti por la invitación De nada Gracias a vos Bueno Elías Nosotros nos vamos a volver A encontrar Así que no me despido tanto A Waldo Gracias también A emprendedorestv.cl Por un nuevo registro audiovisual De nuestro programa El que van a poder encontrar Ahora ya Próximamente En las redes sociales Así como Nuestros capítulos anteriores Yo me despido Y para encontrarnos El próximo viernes Por Radio Universidad de Antofagasta El próximo viernes